Hoy hace un mes, se cumplieron 80 años del fin de algo que no debería volver a repetirse de nuevo nunca. Sin embargo, viendo lo visto, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Estoy hablando del sitio de Leningrado, un episodio oscuro y macabro ocurrido durante la Gran Guerra Patria, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, perpetrado por la Alemania nazi contra los pueblos de la Unión Soviética, en este caso, específicamente contra la ciudad de Leningrado, actual San Petersburgo. Soy Dabritzia Narradova, y hoy hablaremos sobre el cerco más largo e inhumano de toda la historia. El asedio de Leningrado, actual San Petersburgo, fue perpetrado por las tropas nazis desde el 8 de septiembre de 1941 hasta el 27 de enero de 1944. Durante este periodo, la población de la ciudad se vio privada del acceso a la electricidad, al agua y los alimentos, lo que causó la muerte de 630.000 personas, según las estimaciones más moderadas. Al atacar la URSS el 22 de junio de 1941, los dirigentes nazis concedieron una importancia excepcional a la toma de Leningrado. El 8 de septiembre de ese año, las tropas alemanas capturaron la ciudad de Schlesienburg y aislaron Leningrado de todo el país por tierra. Así comenzó el bloqueo de la ciudad, que duró casi 900 días, y la comunicación con ella solamente se mantenía por el lago Ladoga y por aire. La ruta por el lago Ladoga congelado era la única carretera de transporte estratégico militar que conectaba el bloqueado Leningrado con el resto del país. Esta ruta se usó desde septiembre de 1941 hasta marzo de 1943. Los leningradenses llamaban a esta ruta el camino de la vida. Así, la economía se volvió más austera y se introdujeron cartillas de racionamiento. La cartilla de racionamiento de Pan se convirtió en uno de los símbolos del sitio de la ciudad. Las tasas de suministro se redujeron cinco veces y a partir del 20 de noviembre de 1941, como resultado de la última reducción, los soldados empezaron a recibir 500 gramos de pan al día y los trabajadores recibían 250 gramos, mientras que el resto de la población, personas que no trabajaban y niños, tenían derecho a 125 gramos. Una de las residentes de Leningrado, Yelena Escriabina, escribió en su diario en noviembre de 1941, la gente se muere y se muere. La gente está tan debilitada por el hambre que no lucha contra la muerte. Mueren como si se durmieran. La muerte se ha convertido en un fenómeno que se observa a cada paso. Se han acostumbrado a ella, hay una indiferencia total, al fin y al cabo, hoy no, pero mañana a todos nos espera ese destino. Cuando sales de casa por la mañana, te encuentras con cadáveres tirados en el callejón, en la calle. Cabe señalar que, a pesar de las atroces circunstancias en las que vivía la población de la ciudad, los residentes construyeron más de 4.100 fortines y búnkeres, equiparon unos 22.000 puntos de fuego en edificios, instalaron más de 35 kilómetros de barricadas y obstáculos antitanque en las calles. Los obreros fabricaron y repararon unos 2.000 tanques, 1.500 aviones, 850 buques de guerra y barcos de diversas clases, entre otros armamentos. Entonces, habiendo fracasado en su intento de tomar Leningrado sobre la marcha, el mando alemán decidió borrarla de la faz de la tierra junto con sus habitantes. Después del comienzo de la invasión nazi, Hitler anunció que Leningrado debía ser destruido totalmente. El forer ha decidido borrar la ciudad de Leningrado de la faz de la tierra. Después de la derrota de la Rusia soviética, la existencia continuada de este mayor centro de población carece de interés. Se planea rodear la ciudad en un estrecho anillo y mediante bombardeos con artillería de todos los calibres y continuos bombardeos desde el aire, arrasarla. Si como consecuencia de la situación en la ciudad, se presentan solicitudes de rendición, serán rechazadas, ya que los problemas relacionados con la estancia de la población en la ciudad y su abastecimiento de alimentos no pueden ni deben ser resueltos por nosotros. En esta guerra, librada por el derecho a existir, no nos interesa preservar ni siquiera a una parte de la población, rezaba la directiva del jefe del Estado Mayor de la Marina Alemana. A partir del 4 de septiembre de 1941, previo al asedio, la ciudad fue sometida a intensos bombardeos de artillería y desde el 8 de septiembre a bombardeos aéreos. Según estimaciones, durante el bloqueo se dispararon contra Leningrado unos 150.000 proyectiles y se lanzaron más de 107.000 bombas incendiarias y de alto poder explosivo. Las tropas soviéticas intentaron en repetidas ocasiones romper el anillo de bloqueo, pero solo lo consiguieron hasta enero de 1943, durante la Operación Iskra. El bloqueo de Leningrado quedó completamente levantado el 27 de enero de 1944, en el transcurso de la Operación Ofensiva Estratégica Leningrado-Nordgorod, en la que fueron derrotadas las tropas nazis que sitiaban la ciudad. A consecuencia de ello, el enemigo fue obligado a retroceder de 220 a 280 kilómetros desde la ciudad y se detuvieron los bombardeos por la artillería alemana, que mataron a cerca de 17.000 personas e hirieron a cerca de 34.000. Los planes del mando alemán de destruir la ciudad y obligar a las tropas soviéticas defensoras a rendirse fracasaron. El sitio de Leningrado, que duró casi 900 días, se convirtió en el bloqueo más sangriento de toda la historia de la humanidad, con más de 1,2 millones de personas fallecidas, según estimaciones más recientes. Solo el 3% de ellas murieron a causa de los bombardeos, el resto falleció de hambre. La proeza de los leningradenses se convirtió en un ejemplo de valentía y fortaleza. El 22 de diciembre de 1942, se estableció la medalla por la defensa de Leningrado, que se concedió a cerca de 1,5 millones de personas. En 1965, Leningrado recibió el título honorífico de ciudad héroe. En octubre de 2022, el Tribunal de la ciudad de St. Petersburg reconoció las acciones de los nazis durante el asedio de Leningrado como crimen de guerra y genocidio del pueblo soviético. Los materiales recopilados por la Fiscalía de la ciudad sugieren que el número de víctimas del bloqueo fue de al menos 1,093,842. Los daños causados por los nazis y sus cómplices a Leningrado y sus habitantes se estiman en 35,3 billones de rublos al cambio actual, según la Fiscalía. Exactamente hace 80 años, el 27 de enero de 1944, terminó el cerco de la ciudad de Leningrado, que duró 872 días. Leningrado es la única ciudad de la historia que fue capaz de resistir casi 900 días de cerco. El cerco del bloqueo fue cerrado alrededor de Leningrado el 8 de septiembre de 1941, el día 79 de la Gran Guerra Patria. Los planes de Hitler no dejaban ningún futuro a Leningrado, la ciudad iba a ser arrasada. Esto fue declarado explícitamente por los dirigentes de Alemania y su país aliado en la guerra, Finlandia. Habiendo fracasado en la toma de la ciudad soviética, el enemigo decidió planear una muerte por inanición, esto significaba que los habitantes de la ciudad debían morir de hambre y frío. Durante los largos meses del bloqueo, los fascistas lanzaron sobre Leningrado unos 150.000 proyectiles de artillería pesada y más de 107.000 bombas incendiarias y de alto poder explosivo, destruyendo unos 3.000 edificios y dañando más de 7.000. Afortunadamente, todos los principales monumentos de la ciudad sobrevivieron. Los leningradenses los ocultaron cubriéndolos con sacos de arena y escudos de madera contrachapada. Algunas esculturas fueron retiradas de los pedestales y enterradas en la tierra hasta el final de la guerra. Los bombardeos de artillería en la asediada ciudad eran diarios, a veces los nazis la atacaban varias veces al día. Las personas se escondían de los bombardeos en los sótanos de los edificios. El 17 de agosto de 1943, Leningrado fue bombardeada ininterrumpidamente durante 13 horas y 14 minutos. Durante este tiempo, los nazis lanzaron 2.000 proyectiles sobre la ciudad. En septiembre de 1941, la población de Leningrado con sus suburbios era de unos 2,9 millones de habitantes. El sitio, según diversas estimaciones, se cobró la vida de entre 600.000 y 1,5 millones de personas. Solo el 3% de los habitantes de la ciudad murieron a causa de los bombardeos nazis, el 97% restante murió de hambre. Cada día morían de inanición unas 4.000 personas durante el bloqueo. Cuando se agotaron los víveres, la gente empezó a comer cola de empapelar, cinturones de cuero y botas. Los cadáveres yacían en las calles, la gente tenía que enterrar a sus familiares por su propia cuenta. El 12 de septiembre de 1941, se inauguró el Camino de la Vida. Tendido sobre el hielo del lago Ladoga, la única carretera de comunicación entre la ciudad sitiada y el país. Durante el bloqueo por el Camino de la Vida, llegaron a Leningrado unas 1.615 millones de toneladas de cargamento incluidos alimentos, combustible y ropa. Más de un millón de personas fueron evacuadas de la ciudad por esta ruta. El primer invierno bajo el asedio fue el más frío de la historia de la ciudad. Algunos días, el termómetro bajó hasta los menos 32 grados centígrados y la situación se vio agravada por las fuertes nevadas. En abril de 1942, cuando la nieve ya debería haberse derretido, la altura de los cielos llegaba a medio metro. En las casas no había calefacción ni electricidad. Para calentarse, los habitantes de Leningrado utilizaban estufas burguesas en las que cuando no había leña, quemaban muebles, ropa vieja y libros. A pesar del hambre y el frío, cada día muchos habitantes de la ciudad donaban sangre para los heridos en los hospitales y las compensaciones materiales se donaban al fondo de defensa. Posteriormente, con este dinero se construyó el avión donante de Leningrado. Las tropas soviéticas intentaron repetidamente romper el cerco del bloqueo, pero no lo consiguieron hasta enero de 1943. En la mañana del 14 de enero de 1944, comenzó la operación ofensiva soviética, Trueno de Enero. El 17 de enero, el ejército rojo rompió la defensa enemiga y el 27 se levantó completamente el bloqueo de Leningrado. Definitivamente, este oscuro capítulo de la historia mostró que tan lejos puede llegar la maldad humana, pero lo más preocupante de todo esto, es que no hemos aprendido nada de los errores cometidos en el pasado, y encima tropezamos una y otra vez con la misma piedra. Soy Davritzia Narradova, cambio y fuera. Pa'ka pa'ka.